Otra vez Reynoso, todos por el medio, Belgar con Abramovich, ahí va Gutiérrez, espera Graciani, ahí va el Coya, Gutiérrez, 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 viene, gol, gol, gol de Boca Junior, gol de Boca, gol del Coya, Gutiérrez, colazo del Coya, Gutiérrez, vibra el estadio, Gutiérrez, la saca número 9, el grito del gol, un golazo para Gutiérrez, 3 minutos y medio, el Coya goleador de Boca, 2 a 1 Boca.